Convocando esta sesión nos permite, aprovechando la inminencia de estos cambios que comentaremos, trasladaros un poco a la situación actual, los servicios que tenemos, especialmente a la web privada, para poder tramitar todas estas peticiones. Es una oportunidad, brindáis también a través de los colegios, hacernos llegar también todo el feedback posible de toda la herramienta, que es lo que hemos venido haciendo todos estos años, también para ir incorporando a muchas de las cuestiones que luego comentaremos durante la sesión, de funcionalidades que a lo mejor inicialmente no estaban y de este feedback que hemos ido recogiendo en sesiones como esta, nos ha permitido ir desarrollando algunas de estas funcionalidades. Entonces, como comentábamos el próximo lunes, hay un cambio en los canales de apertura de solicitudes y aquí es importante matizar esta cuestión. Lo que haremos a partir del día 4 es que el canal del correo electrónico, el conexiones.adistribucion.com, seguirá funcionando, pero para todo el trámite de consultas, como tenemos hasta la fecha, eso no cambia. Lo que cambia es que este canal ya no realizará la apertura de solicitudes para ningún tipo de usuario. Entonces, lo que tendremos es el canal web para cualquier tipo de persona física o jurídica y adicionalmente para las personas físicas también podrán dirigirse a los canales presenciales que tenemos. Entonces, el canal, digamos, lo que llamamos nosotros el SAT, el correo electrónico, sigue totalmente operativo para todo el tema de consultas y gestiones relacionadas con el expediente. Lo que sí que cambia es la vía para abrir, ese primer paso para abrir la petición, como vemos. Entonces, ¿todo esto por qué llega a esta fecha? Bueno, nosotros llevamos todo el año trabajando, todo este año 2024, trabajando para este hito. Como comentaremos también durante la presentación, pues hemos incorporado alguna funcionalidad adicional en previsión a este cambio en el canal de entrada. Hemos un formulario por si en algún momento hay que trasladar alguna incidencia durante el momento de la apertura de solicitudes en la web. Y hemos trabajado en el camino de la digitalización que llevamos durante estos años. Como os decía, podríamos hablar que en los últimos cuatro o cinco años la web ya ha cogido un ritmo de crucero en cuanto a la gestión de peticiones, en servicios. Tenemos unos ratios de peticiones considerables durante estos años que nos ha permitido coger esta experiencia y ver realmente las necesidades, es aportarle todos los funcionarios que nos consideramos necesarios para poder hacer este paso. Este paso, aparte de ser un paso natural de todo el medio de la televisión, de todos los negocios, pero en el nuestro también, ¿no? También tenemos el marco regulatorio, una circular, aparte del Real Decreto 1183, que ya hablaba de estas plataformas web. Tenemos unas circulares de la CNMC, tanto de generación como de consumo, que establecen también todo este contenido de estas plataformas web que deben disponer los distribuidores. Entonces, el marco regulatorio también nos empuja. Nosotros ya habíamos hecho gran parte de este camino y lo que sí que veremos también durante el próximo año será la aparición de nuevas funcionalidades o nueva información adicional a la que tenemos ahora mismo en la web para alinearnos a lo que el regulador al final ha pedido como mínimo, como denominador para todos los distribuidores. Entonces, gran parte de eso ya lo tenemos hecho, pero sí que hay alguna cosilla más que tendremos que ir desarrollando durante este año y que incluso podemos comentar un poco por encima cuando veamos las funcionalidades. Venga, pues si os parece, lo que sí que me gustaría es empezar ya con lo que es un pequeño repaso de la web pública. Os comparto la pantalla. Yo antes de empezar con la parte privada, que es la que tenemos todo el desarrollo de funcionalidades con mayor contenido y que respondiera más al contenido de la reunión, me gusta hacer un pequeño repaso de lo que tenemos en la web pública también porque a lo mejor el usuario habitual ya la web privada no lo tiene más por mano. El que tenga que hacer, el que vaya a entrar poco a poco a la web privada, pues que sepa información que ya tiene a disposición que le pueda ayudar a hacer ese paso. Entonces, si entramos en la web de distribución.com, si nos vamos al menú superior de conexión a la red, se nos abren una serie de funcionalidades. Aquí el mensaje este que ya vamos ya difundiendo hace unas cuantas semanas, el cambio este en el proceso de apertura. Y lo que tenemos son unos primeros iconos donde tenemos una serie de información que me gustaría comentar brevemente. Si entramos en la primera, que es el proceso de nuevos suministros, pues tenemos aquí una explicación general de las tipologías que luego veremos al abrir una petición. Pero sobre todo, pues bueno, también mencionar que tenemos una guía. Y vamos por la versión 5, donde recogemos de una forma bastante detallada, pues el flujo habitual de tramitación de una solicitud. A lo mejor para el colectivo que estamos hoy, pues es más conocido. Para la guía de suministros, pues trabajáis habitualmente. Y no es tan relevante para vosotros, pero a lo mejor sí que, si entramos a la siguiente sección del autoconsumo, bueno, aquí como es más novedoso y cambia constantemente la evolución que está teniendo el tema, pues aquí también tenéis... Bueno, tenéis lo mismo que hemos visto para suministro, un pequeño resumen de las modalidades de autoconsumo. Y también tenemos una guía, que esta también la podéis consultar. Ya vamos por la versión 11, por eso os decía que esta está bastante más viva por las necesidades de los secretos que van apareciendo, órdenes ministeriales... Bueno, aquí también tenéis todo el detalle de la tramitación, desde el CAO hasta la puesta en servicio o la adaptación del contrato para un autoconsumo. Bueno, también recomendaros, pues, tener presente que la web está disponible, que vamos subiendo versiones nuevas y que la tenéis a disposición. Y ahora que me he saltado un punto, quería comentaros también que tenemos una pequeña sección también para autoconsumo colectivo, que también es algo, pues, que está... Así como el autoconsumo individual, pues, digamos que ha cogido... Que ha todo el año anterior, incluso parte del otro, ya ha llevado un buen ritmo y estaba consolidado, pues, bueno, ahora estamos viendo, pues, el crecimiento poco a poco de esas instalaciones colectivas. Y aquí tenéis alguna información adicional, algún tríptico que hemos puesto, los pasos a seguir, sobre todo, pues, bueno, a lo mejor no tanto para el que está tramitando, pero sí para que, pues, a lo mejor el usuario final que está interesado en este tema, pues, bueno, es un punto de partida que se le puede dirigir para que se haga una idea de lo que hay detrás o los pasos que hay que realizar para la adaptación o para la puesta en servicio de un autoconsumo colectivo. Si volvemos a la página de conexión a la red, las otras cuestiones que quería resaltar es el tema de leyes manuales, ¿vale?, para la tramitación en la web. Tenemos aquí un pequeño vídeo introductorio de dos, tres minutillos, creo que son, que os cuentan las funcionalidades de la web, pero, sobre todo, ahora volvemos para atrás, tenéis también un manual para la gestión en web, ¿vale? Tenemos un manual para el paso a paso de todas las funciones, de todo lo que veremos hoy, con capturas, también descargable y también, pues, eso, cada X tiempo, pues, vamos incorporando también del feedback que nos llega, pues, algún punto que la gente le genere alguna duda, aprovechamos para aclararlo también en el manual. También hemos subido, hoy mismo, ya lo tenemos subido al canal, un vídeo tutorial donde repasa, con poco a poco y con bastante detalle, pues, la apertura de una solicitud a través de la web. La web privada es un caso un poco más complejo de lo habitual, porque hay dos fincas y ya lo hemos hecho un poco más complejo, o más completo, para que se pudiera ver todos los pasos por los que hay que pasar en la apertura y, paso a paso, pues, bueno, puede ser una buena ayuda para el que tenga que realizar una petición por primera vez a través de la web. Este manual que tenéis aquí descargable, lo que nos permite es generar también estas FAQs, que al final, pues, es una extracción del manual, sirve por si alguno quiere hacer una consulta rápida, se dirige directamente a la FAQ, seguramente se la resolverá, también está toda la parte de las FAQs, tenemos la extracción del manual, si con la FAQs, pues, ya es suficiente, pues, se avanza, si no en el manual, pues, hay más detalle, ¿vale? Y, por último, en la parte de la web pública, comentar el apartado de guías y formularios, donde tenemos la documentación habitual, que para la apertura me solicito, pues, el modelo de autorización, sabéis que en cualquier petición de acceso y conexión, en caso de actuar, como luego veremos en la web, como representante, hay que aportar una hoja, una autorización del solicitante para esa representatividad. Entonces, este documento de estándar lo tenemos nosotros aquí colgado, a disposición para quien lo necesite, y, bueno, en principio también, si hay alguna cuestión puntual, pues, la vamos actualizando, porque también, de manera periódica, es bueno descargarse una última versión para trabajar con la última que tenemos, ¿vale? Otras documentación que puede ser necesaria para la tramitación de generadores, de autoconsumos cuando se ubican en el tejado de otro propietario, etc. La estructura de la finca, también importante, cuando llegamos al final de una promoción, bueno, inicialmente hacemos una petición, hacemos una previsión de cargas, pero luego sí que solicitamos, antes de generar los CUPS y poder realizar la inspección, pasarlos a contratables y todo eso, que ultimamos la petición, sí que es aportar la estructura de la finca, ¿vale? Para que podamos confirmar los pisos, luego el primero primero o el primero A, o número de pisos por planta, locales, muchas veces, donde nacieron cómodos locales, acaban siendo uno o tres, ¿no? Pues ahí eso te condiciona, no te afectará la previsión de cargas, pero sí que te afectará el número de CUPS y el que genera finalmente, ¿no? Pues aquí es donde se compone el formulario tipo, que también lo tenéis aquí para poder aportar en ese momento. Los formularios actuales para la petición a través del correo electrónico, que es a partir del lunes, pues ya dejarán de estar disponibles, porque ya no será el correo electrónico, ya no atenderá este tipo de peticiones. Vale, y esto en cuanto a la web pública, ¿vale? Si luego hay alguna cuestión más, algún tema de información disponible, luego en el turno de preguntas lo aclaramos, ¿vale? Y entonces el siguiente paso sería el logado, ¿no? Al entrar en la área privada, eso se hace por la parte superior, en la barra superior tenemos el simbolito de este de aquí, si nos abre el acceso al área privada, ¿vale? Entonces, aquí importante, uno de los temas que nos surgen bastantes cuestiones respecto al acceso al área privada. El acceso siempre es a título personal, ¿vale? Como persona física, dentro tenéis que poner un NIF, una contraseña, y para el acceso, el registro, pues a través de este formulario que tenéis aquí, seleccionáis, pues si lo primero que pide es un perfil, el perfil no condiciona en nada los servicios, simplemente es la forma de enseñar los servicios luego en el área privada, lo perfila de una manera diferente en función de lo que seleccionamos, ¿vale? Si le pongo consumidor y le pongo su en particular, básicamente tengo que aportarle el NIF, una foto del NIF, y luego me hace rellenar un pequeño formulario. Tengo cuatro datos de contacto, que son los que se usarán luego en el área privada. O sea, si hago lo mismo con... De esta manera, vamos por paso, para no liaros. De esta manera, con el registro inicial como persona física, tendría mi primer acceso, que luego veremos que tendría un rol como persona física. Y todo lo que hiciera la web lo haría a mi nombre, ¿vale? Tanto si abro una petición, como si quiero consultar los contadores de los CUPS, podría consultar los que están a mi nombre. Si yo lo que quiero es hacer gestiones como representante o como persona apoderada de una empresa, lo que tengo que hacer es el registro también desde este mismo menú. Seleccionaría también el perfil que quiero y lo que haría es como representante persona jurídica. Entonces, aquí lo que me piden son la razón social, los datos de contacto, los datos de acceso y aportar, lo importante, un documento de apoderamiento, ¿vale? Que acredite que tengo la capacidad de representar a esa sociedad. A algún caso que nos llegue a alguna consulta, me adelanto, pues si alguna administración, digamos, no tiene este tipo de documentos, ¿vale? El apoderamiento, por ejemplo, es el tipo de documento de una empresa privada. En el caso de administraciones, estamos validando un documento que acredite esa capacidad de representación de la administración, ¿no? Una publicación del cargo, etcétera, ¿vale? Entonces, en cualquier caso, si hay dudas, a través del propio registro, se aporta la documentación que existe y si no, pues si hay alguna aclaración o alguna cuestión, nos la hacemos saber, ¿vale? En principio, el registro en el área privada, pues estos días ha aumentado el volumen de manera importante, pero es una gestión que es rápida de realizar que en menos de un día, en minutos de 24 horas, tenéis el registro realizado, ¿vale? Y la otra cuestión importante es que, a veces, según el tipo de usuario, puede tener la necesidad de estar registrado más de una empresa, ¿no? Y representar más de una. En ese sentido, no hay ninguna limitación. La única cuestión es que para cada una de ellas tendríamos que hacer el registro, tendríamos que entrar cada vez en el formulario del registro, aportar la información correspondiente a la empresa y realizar el registro y nos confirmarían el rol al cabo de, pues eso, de máximo 24 horas. Entonces, he hecho el registro, obtenido ya ese primer acceso a título personal, voy a entrar en un usuario que tenemos por aquí para que veáis el aspecto, ¿no? Eso ya sería una vez en, estoy dentro de, del área privada, ya me he logado y lo que os comentaba, los roles. Pues en este usuario tenemos un rol personal, o sea, que arriba seleccionamos el rol y aquí podría hacer todas las gestiones y estará a nombre de esta persona, ¿vale? Título personal. Esta persona, pues está apoderada para varias empresas y si entra como representante de una empresa, así se refleja la parte superior y en este momento, pues haría todas las gestiones a nombre de esta empresa. Como luego veremos, si hago la solicitud de suministro, actuaría a nombre de la empresa. ¿Qué más puede realizar este representante respecto a roles? Después, tenemos una funcionalidad que también surgió de los feedbacks que tuvimos, que es la opción de dar de alta a trabajadores de la empresa. El representante, autónomamente, a partir del menú este que hemos visto gestionar mi empresa, accede y puede añadir todos los trabajadores que considere. Aquí es autónomo para dar de alta a la gente, para quitarles el perfil, y puede deshabilitarlo, eliminarlo, añadir los que yo quiera, ¿vale? ¿Qué nos permite este sujeto trabajador? Pues es un nuevo rol que tendríamos aquí en la parte superior y sería trabajador de la empresa esta, ¿no? En el caso de esto esté representando Endesa X, pues sería el trabajador de Endesa X. El trabajador con ese rol lo que puede hacer es todas las gestiones que haga nuevas las hace a nombre de la empresa. Si abre una petición de nuevos suministros la estará abriendo con el rol de trabajador y, por lo tanto, a nombre de la empresa, no a nombre personal. Y luego, todas aquellas gestiones, esas peticiones que se hayan tramitado y que no las haya hecho este trabajador, sí que puede tener acceso a las mismas si el representante le asigna una autorización. Nos vamos a las autorizaciones para poder gestionar peticiones de la empresa se agradecerán a través del menú de mis solicitudes de conexión tramitadas. Tengo todo el listado y selecciono las que yo considere y le asigno a un trabajador y genero una autorización. Las autorizaciones, lo mismo que la otra de los trabajadores, son totalmente autónomos los titulares, de los representantes, perdón, no, no, mezclar nombres, los representantes son totalmente autónomos para dar de alta autorizaciones y quitarlas, ¿vale? O sea, excede, le da autorización a todos los trabajadores para todas las peticiones o hace un reparto según él considere. La otra cuestión, pueden haber también varios representantes de la misma empresa, por lo tanto, cualquiera de ellos puede hacer estas gestiones respecto a la empresa y obviamente puede hacer gestiones sobre las peticiones abiertas a nombre de la empresa y seleccionar trabajadores, dar de alta y asignarles autorizaciones, ¿vale? Esto en cuanto a autorizaciones para la gestión de conexiones. Lo digo porque en la misma web privada, como veréis en la parte superior, tenemos un menú de autorizaciones y estas autorizaciones son propias de la gestión de la parte de... pubs y contadores, ¿vale? Aquí autorizo, puedo pedir autorización, pues yo soy una empresa que ofrezco servicios energéticos y lo que hago es pedir autorización a través de esta opción a mis clientes para que yo tenga acceso a su contador, a sus cursos, pueda ver las curvas de demanda, etcétera, ¿vale? Entonces ese sería el camino. Si yo quiero hacer... Lo que quiero es gestionar peticiones de conexiones, lo he dicho, es el rol, la opción de dar de alta a trabajadores y luego cuando damos de alta una petición, pues recordar que lo es simple que tenemos el solicitante, el representante y que ambos pueden tener la visibilidad de la solicitud. Entonces, una vez hemos seleccionado, pues bueno, el rol en el que queremos trabajar, pues lo primero en el caso de conexiones, pues sería abrir una petición para que empiece a funcionar el tema y pueda tener una oferta, una propuesta de conexión y luego avanzar con la ejecución, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a conexiones a la red y aquí tenemos los tres formulores de apertura. Tenemos una nueva solicitud de alta modificación de un suministro, una petición de autoconsumo o generación y un desvío de instalación, es una variante, una modificación ya de una red afectada, pues bueno, voy a urbanizar un desplazamiento, hay una línea que ocupa parte de la parcela, pues tengo que solicitar la variante para desplazarla o necesito modificar la caja de la CGP de la finca. Bueno, aquí a través de la variante pues hacemos la valoración del desplazamiento de esa acometida a la nueva ubicación, ¿no? O sea, aquí tenéis los tres formularios. Si nos vamos al primero que es el más habitual, el de suministros, bueno, lo primero recordar el tema del manual, el mismo manual que hemos visto en la parte pública también está aquí para que se pueda acceder en cualquier momento desde la privada, ¿vale? También en cualquier momento lo podemos descargar y tenemos aquí, voy a esperar que se nos ha llegado un... entonces tenemos aquí lo primero que hacemos, entramos en el formulario, la primera pestaña que se nos abre pues el solicitante y la tengo que seleccionar cómo actúo, ¿no? Puedo actuar como solicitante, entonces la petición la abro a mi nombre, ¿vale? Y seré yo el único que va a recibir la información y el único que podrá interactuar con esta petición como representante, donde entonces lo que tengo que es introducir los datos del solicitante y cuando finalice la petición, como veremos luego al final del formulario, me van a obligar, o va a ser un documento requerido a aportar ese documento de acreditación que hemos visto, ¿vale? Ese documento es necesario para que yo sea autorizado esa representación y pueda luego realizar gestiones y consultar esta petición a través de la web. Y en web también generamos esta tercera figura que no la teníamos en el correo electrónico que también esto vino a petición de alguna asociación que es la posibilidad de actuar como un ente por encima del representante y la asociación dan servicio a sus representados. Entonces, la asociación profesional en el final es añadir una figura más, tendremos la asociación, el solicitante y el representante que tendríamos que informarlos y aportar el documento que también tenemos de autorización en la web pública donde hay una autorización digamos en cascada de los tres para que la asociación haga esta gestión. Entonces, comentaros también que aquí también tenéis una pequeña funcionalidad que es un simulador, ahora comentaremos los borradores que nos ha saltado, tenemos un pequeño simulador de condiciones técnico-económicas que nos sirve para suministros y para ampliaciones de potencia donde nos permite pues de una manera rápida pues valorar en qué situación estamos, si estamos en un entorno urbanizado con servicios y por lo tanto y la potencia pues es menor a 100 kilovatios en baja tensión se le aplicaría un baremo o si no, si por ejemplo algo urbanizado pongamos que esta es la finca ¿vale? me podría entrar en el detalle pues ya tengo la potencia tengo la ubicación puedo comprobar la referencia cadastral que luego lo comentaremos con más detalle y le doy a simular y bueno en este caso no ha conseguido darnos respuesta pero bueno porque a veces en algún punto la capa pues nos falla pero si nos vamos en este punto aquí a ver si tenemos más suerte o sea nos está fallando la capa pero bueno tenemos una capa de los cascos urbanos que contrastando ese valor y el de la potencia pues nos permite confirmar si estamos en barem ¿vale? eso no quita que tenemos que hacer la petición se hará el estudio correspondiente recibir las condiciones pero si si no tuviéramos ahora el tema este pues podríamos nos contestaría ya y nos podría en preaviso pues si vamos a si vamos a cursar esta petición pues que vamos a recibir una respuesta baremo o si no tenemos si dentro de esta capa que es una aproximación de todo lo urbanizado caemos fuera nos dirá que hay que hacer el estudio y con el estudio correspondiente pues se acabará de determinar las condiciones técnico-económicas ¿vale? lo que nos asegura el simulador es lo que sí está en el casco urbano y tenemos certeza de que hay servicios ¿vale? en caso de una ampliación de potencia pues lo mismo sería aportar el CUPS y con un CUPS buscar en buscaría ya sin ubicarlos porque ya lo tenemos ubicado nosotros probar la informar la potencia solicitada en la tensión y hacer la misma simulación si volvemos al formulario estamos en la página inicial en la que seleccionamos la figura si avanzamos el formulario se me está refrescando esto vale si estamos estamos en el segundo paso del formulario y aquí lo que tenemos que seleccionar es el tipo de suministro estamos en el formulario general de alta y modificación de suministro y podemos realizar un nuevo suministro una ampliación de potencia o cambio de tensión un profesional un profesional de obras un eventual o un suministro complementario vale entonces esto lo seleccionamos o bien pulsando arriba o pulsando aquí en estos botones vale es equivalente que cuando seleccionamos lo que hace es una pequeña adaptación del formulario pues en el caso de ampliación de potencia lo que nos solicitará ser el CUPS si hacemos un provisional pues nos simplifica el formulario pues los datos que necesitamos para un provisional de obras son menos entonces vamos a avanzar con un nuevo suministro y luego lo primero que tenemos con un nuevo suministro es contestar estas tres preguntas vale estas tres preguntas combinadas con la capa esta que decíamos de lo que sabemos que está urbanizado más la potencia y la tensión nos permite pues que en algunos casos podamos dar una respuesta muy rápida a las peticiones que seguro que son a Varem entonces es importante hay que contestarlas y es importante contestarlas correctamente para que el resultado en caso que sea posible esa gestión rápida pues sea correcto no sea una solución que no sea correcta y por lo tanto tengamos que volver a realizar toda la tramitación entonces las preguntas pues la primera es confirmar si es necesaria la reforma de la instalación del enlace de la finca en este caso como vamos a simular un nuevo suministro pues le ponemos que no porque vamos a hacerla toda nueva la segunda pregunta es si el que está realizando la petición va a ser el que la va a contratar finalmente pues como vamos a hacer un pequeño bloque de viviendas vamos a poner que no porque habrá NQPs que son los que finalmente cada uno de los usuarios finales hará su contrato y finalmente la tercera es confirmar si vamos a hacer una solicitud en una finca catastral o en una vía pública entonces una vía pública pues sería un panel informativo un punto de recarga de vehículo eléctrico pero que se colocan en vías públicas pues aquí hay que distinguir esta situación como vamos a hacer un pequeño inmueble ponernos que sí que está en finca catastral entonces disculpa un segundo pero sin voz siguiente paso sería el que hemos visto antes identificar ¿no? identificar donde donde queremos esa petición pues vamos a realizarla donde hemos visto antes calle urbana ponemos ese mismo esta misma calle que hemos visto antes le pongo un número vamos que voy a hacer una petición de un inmueble en esta calle y número ¿vale? aquí también tenemos la posibilidad de hacer esa bueno cuando hemos puesto el nombre de calle nos introduce y al mapa nos navega tenéis aquí la opción urbano y rural la única diferencia que es que si es urbano pues nos pide calle y número si ponemos rural nos pide polígono y parcela ¿vale? no tiene mayor singularidad esto si si estamos en un en un rural en un bueno ahora lo tenemos otra vez si estamos en un urbano con el número de calle el nombre de la calle el número el mapa nos permite navegar el solo se posiciona pues aproximadamente en la calle ¿no? es una búsqueda tipo google air ¿vale? si le ponemos polígono y parcela pues no es capaz de localizar nos localiza el municipio nos ubica en el centro del municipio y tendríamos que navegar por el mapa hasta localizar la finca ¿no? la alternativa es sobre todo para eso para las zonas no urbanas ¿no? es buscar por referencia catastral si aquí le introducimos los 14 primeros dígitos del catastro nos robamos el catastro online buscamos la parcela capturamos los 14 primeros dígitos los introducimos aquí el sistema nos hace una consulta del catastro y nos devuelve las coordenadas y el mapa nos posiciona en esa finca ¿vale? porque cuando salimos de los cascos más consolidados a veces no es tan fácil ni navegar en el propio mapa ni para nosotros luego localizar entonces si usamos la funcionalidad de introducir la referencia catastral pues seguro que apuntamos en cualquier caso si yo pongamos que sea la finca la finca 36 pues es esta lo que me devuelve es la ubicación y la referencia catastral también ¿vale? yo con el posicionamiento hago una consulta al catastro y me da esos primeros 14 dígitos esto también es una una ayuda para que pueda confirmar de que he pinchado la finca que tocaba ¿no? yo puedo tener la información del catastro y rápidamente veo si lo he pedido donde tocaba o no y tengo que seguir apuntar un poquito mejor ¿vale? ahora ya ya tengo la tengo ubicada tengo la dirección el siguiente paso es un paso interno casi te lo diría que es ir a realizar una consulta de esta petición de esta necesidad sobre nuestro callejero nosotros tenemos un callejero interno donde tenemos las fincas con sus CUPS entonces lo que tenemos que ver ahora es si esa finca existe o hay que crear una finca nueva ¿no? básicamente entonces si yo le doy a este botón de la consulta de nuestro callejero lo que nos hace es traernos pues yo le he puesto el número 36 me trae el 36 el 34 y si existiera el 38 me traería el 38 en este caso pues no tenemos un 38 en nuestro callejero esto me permite pues se le puedo consultar por ejemplo digo pues mira ya existe un 36 con dos CUPS a ver si va a ser el que yo necesito ¿no? pues si selecciona aquí la finca del 36 me abre esta finca y me dice mira hay estos dos CUPS si fuera un edificio de viviendas pues me diría el primero primera el primero segunda con eso se pueden dar varias situaciones la primera es que yo realmente el CUPS ya exista y por lo tanto lo que tengo que hacer es seleccionarlo y entonces lo que hago es una ampliación de potencia sobre ese CUPS si yo le diera seleccionar este primero automáticamente el formulario me pasaría al formulario de ampliación de potencia y gestionaría la petición para reactivar este CUPS si le doy si digo no mira es que hay dos CUPS pero yo lo que voy a hacer es en esta finca donde ahí pongamos un local lo voy a partir y en dos y necesito otro CUPS para el segundo local lo que tendría que hacer es botón este aquí es nuevo punto de consumo en la finca seleccionada entonces a partir de este momento yo mi petición ya la estoy enfocando contra este edificio existente y toda la previsión de cargas y todo lo que haga luego pila contra ese edificio en este caso digo no yo voy a hacer una finca nueva porque es segregado por ejemplo el 36 lo vamos a separar y ahora el 36 el 36 pues le digo pues no es una nueva finca en el callejero entonces si le doy selección nueva finca yo ya voy a crear un edificio nuevo entonces tenemos que tener las tres opciones lo que es importante para luego que las peticiones queden apuntadas donde toca seleccionar uno de los puntos de consumo de la finca existente con lo que estamos tramitando es una activación o una ampliación de potencia sobre un cup de existente añadir un punto sobre una finca existente o realmente es una finca nueva hay que hacerla nueva desde cero porque no está urbanizada o porque no existía o lo que sea y entonces es nueva finca en el callejero que lo que haremos es crearla desde cero en este caso pues pongamos que eso era en solar que no había nada y la voy a generar desde cero lo siguiente que tengo que hacer una vez seleccionado esto la finca tengo toda toda ubicación todo ordenado pues voy a hacer seleccionar qué tipo de promoción voy a hacer en este caso voy a hacer una finca residencial y lo que tengo que introducir aquí pues es la previsión de cargas reglamento de baja pues lo que voy es a ir creando los conceptos del reglamento de baja pues lo pongo por ejemplo viviendas electrificación básica pues le pongo 5 le pongo los metros cuadrados la potencia mínima que tengo informarse en el reglamento me sumas las potencias qué tensión quiero pues como son viviendas con 2.30 sea suficiente y guardo entonces aquí ya me va acumulando que tengo en esta finca nueva que voy a crear tengo 5 viviendas con una potencia la suma mínima tica 28 pero aquí ya veis que me va acumulando la potencia aplicando los coeficientes aquí bueno aprovecho para decir que esto pues es uno de los casos que nos reportaste que estaba fallando en algún momento y pues bueno el feedback que decíamos antes entre el colegio y nosotros pues bueno es una buena ayuda porque son los que están trabajando al final del día a día haciendo peticiones pues bueno se comprueba que durante un rato estuvo fallando este cálculo lo revisamos lo actualizamos y problema solucionado y hay que agradecer el soporte y la comunicación por parte del colegio para solucionar estas cosillas siguiente pues bueno que lo que decíamos necesitamos esta finca hemos creado estas cinco viviendas pues no sé le vamos a añadir un ascensor le pongo uno la potencia le pongo 5 kW baja tensión bueno el ascensor lo pido tripásico y como veis me va acumulando aquí toda la previsión y la va sumando yo aquí podría ir añadiendo pues también quiero añadir un local comercial aquí ya os digo todo es conforme al reglamento de baja si si pusiera menos potencia la que prevé pues me saltará la visa y me dirá que no es correcto que tengo que poner la previsión mínima pues pongamos que ya tengo esta finca estos 40 kW esta es la finca que voy a realizar y lo siguiente paso es confirmar los datos confirmo los datos lo que os decía tengo una finca guardada con todos estos conceptos del reglamento que podría hacer si solo es una finca pues ya seguiría el siguiente paso si fuera una promoción más grande solar donde por ejemplo van a hacerse dos edificios o va a ser un edificio con dos escaleras lo que podría es añadir otra finca podría empezar aquí pondría la dirección otra vez pues si uno era la finca la otra era la finca B pues volvería a posicionarme volvería a crear todos los conceptos y aquí donde veis fincas guardadas aparecería la siguiente finca este es el ejemplo que os tenemos subido en el vídeo este que hemos comentado tenemos un ejemplo ya con dos fincas para que veáis un caso un poquito más completo lo tengáis a mano siempre que sea necesario yo para avanzar en este formulario ya tengo la potencia tengo las tensiones me coge por defecto el trifásico porque le he puesto el ascensor trifásico si tengo necesidad de alguna observación en este punto hay otro campo de observaciones al final y este punto que también le hemos introducido recientemente es el tema de la solicitud de la valoración de la nueva extensión de red sabéis que tenemos peticiones a baremo decíamos en el casco urbano está 100 kilovatios en baja tensión tenemos servicios ahí nos aportamos unas condiciones técnicas con un baremo y la ejecución de todos los trabajos en la red de distribución corren a cargo de la distribuidora pero luego tenemos las solicitudes que llevamos nosotros a presupuesto las que están sujetas al Real Decreto 1183 del 2020 donde cuando hay una nueva extensión de red esta extensión de red se puede contratar a la empresa distribuidora o se puede realizar a través de un instalador autorizado y luego procederá a la cesión entonces en esta fase de la apertura es importante si queremos que la empresa distribuidora valore esa nueva extensión de red que indiquemos que sí en caso que se marque o no se marque nada la reglamentación no nos permite enviar esa evaluación de nueva extensión de red y esa petición hay que hacerla en el momento de la apertura también es lo que prevé el Real Decreto si os mandamos las condiciones como pasaba en el pasado con los trabajos de conexión y luego os interesa tener la valoración de los trabajos de extensión habrá que volver a empezar habrá que anular esta petición y volver a empezar porque no nos permite la reglamentación actuar de esta manera hay que hacer la petición en el momento de la apertura aquí antes de pasar a la última página también a comentar tenemos el botón del borrador ¿vale? tenemos para guardar lo que decíamos antes luego tenemos os enseño el menú yo llego a este punto y me falta un dato luego en el paso siguiente donde tengo que aportar los documentos me falta un documento pues puedo guardar el borrador que ha guardado en el menú este de aquí que tenemos arriba el de mis borradores ¿vale? los borradores sí que se están guardando dos semanas ¿vale? más de dos semanas se pierden porque al final es un tema también de recursos no podemos tener aquí borradores eternamente de todos los usuarios entonces bueno entendemos que es un plazo si en algún momento se considera que es corto es un tema que se puede revisar y amplificar unos algo más es un tema que podemos modificar pero al momento lo hemos dejado en este periodo porque entendemos es un periodo normal suficiente para resolver estas cuestiones para los que están previstos los borradores ¿vale? se puede luego acceder al borrador recuperar todo lo que he hecho y no perder no tener que volver a empezar con todo el formulario ¿no? imaginaos que llego al final me falta la autorización de representación pues guardo el borrador la gestiono con el cliente y al día siguiente la subo y finalizo la petición ¿vale? y luego tenemos este de aquí que no sé por qué aquí nos ha quedado ahora alguien lo estará tocando y lo he puesto dejado en inglés pero bueno aquí es para este es uno de los temas que hemos subido recientemente con el tema este del cambio de los canales ¿vale? de apertura y es la posibilidad de abrir una incidencia sobre el formulario estoy realizando la petición llego a un punto donde el formulario me está dando un error o incluso me salta alguna validación que no tengo claro si es correcta o no que está fallando pues abro este reporte informo los comentarios y lo más importante si os pedimos es que nos aportéis las capturas ¿vale? las capturas del error que os está dando porque es la manera que nosotros podemos por un lado revisarlo si es un error o no y poder dar la indicación para poder continuar o en caso que sea realmente una incidencia pues poder reportar a nuestro equipo de desarrollo de sistemas para que pueda ir a tiro seguro y solucionar el tema ¿vale? estamos esto lo hemos puesto en servicio yo diría que sobre el mes de septiembre si no me equivoco con el volumen actual no tenemos el volumen de reportes de tipo son pocos ¿vale? lo digo la mayoría os diría que el 80% de lo que llega no son incidencias sino que son pues eso alguna validación que pues que el usuario pues no la desconoce bueno eso nuestro back-off lo lo revisa y os da respuesta para poder seguir avanzando y lo que es una incidencia pues nosotros gestionamos internamente la resolución de la misma y en el periodo ahora mismo yo creo que se están resolviendo en un promedio de dos tres días máximo se están resolviendo las pocas que realmente son incidencias y de la misma manera una vez tenemos nosotros internamente resulta la incidencia os reportamos la resolución para que podáis volver sobre el borrador y continuar con la gestión y ya el último paso que quedaría para finalizar la apertura es el tema de la aportación de la documentación vemos la documentación en este caso pues como estoy actuando como solicitante como veis arriba no tengo que aportar representación y lo único que hay es una sugerencia de documentación no hay nada requerido porque ya tengo la ubicación tengo la potencia y no digamos no hay nada esencial entonces aquí simplemente aprovechar pues un tema de fotos pues nosotros cuando finalices la petición yo no la voy a finalizar porque no la quiero dejar abierta porque estamos en entorno de producción pero cuando yo finalizo la petición me sugerirá aportar fotos porque en nuestro caso pues para luego realizar los estudios técnicos pues nos aporta mucho valor a lo mejor lo que decíamos yo estaba haciendo un caso en un casco urbano consolidado a lo mejor no es tan importante pero al que vamos a núcleos más pequeños salimos de las ciudades pues tener esas fotos correctamente ubicadas nos ayudan luego pues agilizar el estudio técnico la localización y la ejecución del estudio técnico vale esto sería la apertura de una solicitud de suministro brevemente para no quedarme solo en la apertura para poder ver alguna cosilla más comentaros el autoconsumo por el volumen que ha tenido en los últimos tiempos los pasos a seguir para abrir un autoconsumo son bastante parecidos vale tenemos los del solicitante comentar solo comentar que también tenemos un simulador para el autoconsumo colectivo vale que aquí nos permite pues si alguno tiene algún autoconsumo nos permite pues ir informando CUPS vale ubicarlos y luego ubicar instalaciones de generación y hacer la validación que prevé el real decreto 244 del 19 te permite formar parte del autoconsumo colectivo si estás a una distancia o formas parte de la misma red entonces no sé si queréis para hacer uno rápido para que vaya el simulador lo digo porque es una funcionalidad bastante buena pongo un CUPS confirmo la ubicación pongamos que es esta guardo el punto de consumo podría coger otro CUPS que no tenga nada que ver vale para que veáis el resultado de la simulación le pongo lo siguiente localizar estamos aquí lo guardo vamos generando aquí os pongo dos pero podríamos hacer todas las pruebas que queramos podemos poner 20-40 CUPS y luego jugar con la instalación de generación para ver los CUPS que entrarían dentro que podrían formar parte del colectivo pues aquí si yo genero y aquí lo siguiente sería ubicar la instalación de generación con la que quiero hacer esta validación vamos a poner cerca el primer punto ponemos que la finca si está de aquí y aquí lo mismo tenemos la búsqueda por referencia catastral y aquí sí que es importante seleccionar la tecnología y si es encubierta la fotovoltaquia encubierta son 2000 metros para poder poder formar parte del colectivo todos los que estén a 2000 metros hasta 2000 metros si está cualquier otra tecnología o no es encubierta son 500 metros por lo tanto es importante para la validación guardo el punto de generación pues que nos va guardando igual que hemos visto con las fincas y con todo si quisiera pudiera añadir otro punto de generación y me validaría cada uno de los cubos contra cada punto de generación y aquí le daría simular y no sé nos devolverá una tablita muy simple está validando pues bueno el tema de la red de catastral el tema de la distancia y el tema de red de baja tensión pues me dice que el primer punto de consumo es válido obviamente porque estaba en la misma calle muy próximo y el segundo pues obviamente no porque estaba en la otra isla ya sabíamos que nos daría que no para que fuera evidente pues aquí totalmente a disposición de las pruebas que uno necesita hacer para ver los cubos que podrían entrar y dicho esto respecto a la de autoconsumo y generación el proceso es prácticamente el mismo ubicarnos y formar la instalación de generación datos de la instalación de generación en lugar de un consumo pero sí que me gustaría dedicar unos segundos a este primer paso porque a veces genera dudas ¿vale? nosotros hemos clasificado estas instalaciones de generación de autoconsumo en cuatro tipologías ¿vale? son tipologías internas que nos permiten pues agilizar la resolución de los estudios técnicos ¿vale? y clasificarlas pero sí que es bueno pararse porque a veces alguna genera confusión ¿no? esta tipología de generación podemos seleccionarla por este desplegable o podemos ir por estas preguntitas ¿no? hemos quedado estas preguntas también para ayudar pues si quiero un generador puro le doy que sí pues ya me queda fijado en esta opción si le digo que no pues me salta la siguiente pregunta si es individual si le digo que sí pues ya me queda informado como autoconsumo individual en red interior de un solo consumidor si le digo que no estoy promoviendo un autoconsumo colectivo y aquí es el que a veces genera dudas ¿vale? si la pregunta es si están todos los puntos de consumo dentro de la misma finca catastral si es que sí me coge esta opción la opción 3 que es un autoconsumo colectivo con varios consumidores en la misma finca y la opción 4 es el autoconsumo con cualquier usuario de cualquier finca ¿vale? por lo tanto si vamos a hacer un autoconsumo colectivo donde habrá puntos de consumo en varias fincas nos tenemos que ir a la última opción ¿vale? si estamos pensando en un típico edificio de viviendas donde los vecinos se ponen de acuerdo para poner una placa y que seguramente acabará en un contador adicional en la centralización optamos por la opción 3 ¿vale? simplemente en esta pequeña aclaración porque el colectivo a veces genera dudas intentamos ahí con el texto aclararlo no siempre se interpreta igual por todo el mundo entonces aprovechamos estos foros para contaros como lo hemos pensado y a ver si ayuda a resolver alguna de las dudas que luego van saliendo bueno no entro mucho para no comerme todo el tiempo en el formulario lo he dicho al final es añadir una instalación y la instalación uy se está acoplando ahora hay algo muy abierto que se ha acopado y lo que sí que os quería enseñar es el siguiente las gestiones que podemos hacer ya dentro de la propia solicitud ¿vale? ya la tenemos abierta para eso me voy a ir a peticiones ya abiertas en diferentes estados para enseñaros el tracking y las acciones que podemos hacer dentro de una solicitud ¿vale? si me voy a mis solicitudes de conexión tramitadas me ha tardado un poco porque este tiene muchas solicitudes pero bueno les va bien para poder buscar diferentes situaciones ¿vale? ¿vale? me tarda mucho coger otra otra representante con menos peticiones ya se deberá también ¿vale? en el menú este de mis solicitudes de conexión tenéis un filtro para buscar según estado ¿vale? nos puede ayudar a... de verdad podemos buscar también por dirección por solicitante o por el número directamente ¿vale? yo como he estado buscando alguna antes para ir las voy a ir abriendo y así las voy a ir abriendo secuencialmente que será un poquito más rápido a ver se guarda el histórico de de todas las peticiones durante más de dos años hay que que te importan de aquí cuatro y abriendo y luego las vamos viendo una de tres tres cuatro Gracias. Y, ¿qué tal lo último que os quería enseñar? Pues, vamos a verlas por orden. La primera es una solicitud. Hemos abierto la solicitud y nos abre. Entramos en el menú. Seleccionamos a ver cómo está. Podemos ver cómo está avanzando nuestra petición. Y, en este caso, se nos abre este primer tracking, donde estamos en la fase de estudio. Hemos recibido la solicitud y está perdiendo la admisión a trámite. El proceso de admisión a trámite es el que recoge el 1183, donde establece que tenemos 10 días para realizar esta admisión, donde, en estos 10 días, se puede solicitar si hay alguna documentación e información necesaria. Entonces, estaría recibida. Y, como veis, está en azul. El siguiente paso está superado y este en azul, por lo que todo lo que está en azul, digamos, está en el lado de la empresa distribuidora. Tenemos que revisar todo esto y admitir al trámite. Luego veremos algún caso con la bolita amarilla, que serían lo que queda pendiente del peticionario, lo que tiene que aportar el peticionario. ¿Qué tenemos? Aparte del tracking que nos sitúa donde estamos, ahora estamos en la fase de estudio, pendiente todavía de que se inicie ese estudio. La información de la solicitud, pues queda en provisional, la potencia, solicitante, representante. Y tendríamos también la documentación enviada. Ahora estamos en la fase inicial. Os he enviado una carta de validación, un plano y una presoliditud que había antes. Entonces, la tengo totalmente descargable. Y, si recibo algún documento, que luego veremos, pues también lo tendré aquí disponible. El resto de peticiones luego los vamos viendo. El siguiente paso, que queda justo aquí arriba, sería este. Otra situación que nos podemos encontrar, lo que os comentaba. Estamos en esta fase de estudio, pero en este trámite de subsanación, todavía no está admitida trámite, se ha abierto ese trámite de subsanación. Se nos ha solicitado como petición una documentación o una información adicional. Entonces, si nos pone la bolita en amarillo, si nos abre el bocadillo este, donde no podemos aportar la información. Puedo, si no tengo el correo electrónico a mano, poder irme a la documentación recibida. Y, en principio, aquí tengo la carta esta de petición de datos que me han pedido por el día 25. Me han mandado aquí, la podría descargar y ver qué información me están solicitando para poder avanzar con el estudio. Pongamos el caso que nos piden una foto, un documento, lo que sea. Me voy directamente a adjuntar, escribo los comentarios, selecciono el archivo, lo subo y lo enviaría. Con el envío, esta bolita pasaría directamente a quedar en azul. Ya quedaría en el tejado de la distribuidora y esto desaparecería. Y ya quedaría aportar la documentación por vuestra parte. A nosotros nos llegaría una tarea para revisar esa documentación, validarla y proceder a la admisión atrás. Por lo tanto, esta gestión que podemos hacer aquí desde la web, es equivalente al envío de un correo electrónico para aportar esa documentación. Tienen las dos opciones, lo importante. El correo electrónico seguirá operando igual y trabajan en paralelo. Puedo aportar esa información a través de la web o a través del correo electrónico. Y a partir de que estamos hablando del funcionamiento del correo electrónico, también comentar que tenemos este botón arriba en la parte superior, que es el de realizar consultas, que nos permite realizar una consulta equivalente a la que hacemos cuando mandamos un correo electrónico. Lo que tiene una ventaja, un par de ventajas. Primero que la podéis tipificar. Consulta sobre el estado de la solicitud. Lo que os ayuda a vosotros la tipificación y a nosotros también, porque nos llegan ordenadas ya con una tipología. No tenemos que esperar a leer el correo y saber de qué va, sino que ya la podemos enfocar en el estado de las condiciones, sobre las condiciones tecnológicas. Aquí podríamos poner las comentarios que consideramos, adjuntar documentos si queremos adjuntar y lanzar consulta. Si estas consultas, si nos quedan aquí en la pestaña de aquí, se nos está refrescando esta tarde, pero bueno. Tendríamos aquí la pestaña de consultas, perdón. Tenemos la consulta equivalente a tener los correos electrónicos guardados del expediente, pues tendríamos aquí la consulta realizada y las observaciones que tenemos de respuesta a esta consulta. Y podremos ir viendo y acumulando en el mismo expediente todas las consultas que vamos realizando y tener el histórico de las mismas. Ya que comentamos los votos, es indicar también que tenéis, si fuera el caso uno para solicitar una anulación. He abierto la petición, me di cuenta que he hecho mal la presión de cargas, me he dejado algo, solicito la anulación desde la web. Y estas dos que son más dirigidas a la generación, pero bueno. El cambio del representante podría darse alguna vez, no sé. Comentábamos hace unos días algún caso donde la gestión previa de la solicitud la hace un representante y luego en la fase de ejecución interesa que intervenga el director de obra como representante para aportar toda la documentación de decisión. Pues se puede solicitar en el momento que consideremos el cambio de representante, aportar la acreditación y a partir de ese momento el nuevo representante tendrá visible esa petición. Si seguimos avanzando en la gestión, lo que podríamos tener es una solicitud y a la fase de estudio donde se ha recibido la propuesta previa, la de las condiciones técnico-económicas y ya está en fase de aceptación. Si nos venimos aquí documentos recibidos, tenemos la carta de condiciones técnico-económicas que la podemos descargar y consultar las condiciones. Podemos aceptarla, si la aceptamos a través de la web, de la pasarela, tenemos una pasarela de pago. De hecho, se nos dan dos opciones. Pagar por pasarela electrónica, como cualquier web, o aportar el justificante de transferencia. Si aportamos el justificante, al final estamos enviando un correo equivalente a si mandamos el correo al SAT con el justificante. Si nos vamos a la pasarela, pues tenemos una pasarela bancaria donde podemos pagar con tarjeta o con viso. Comentar que también estamos trabajando para que la pasarela bancaria a futuro, en los próximos meses, también permita directamente hacer la transferencia. Sin tener que irte al banco, coger el documento, enviarlo, sino que accediendo a la propia pasarela, se nos abra la página del banco y podamos hacer la transferencia. Una opción más de pago. Por lo tanto, seguimos manteniendo las mismas opciones. Pasarela bancaria a través de la web privada, el envío del justificante de transferencia, bien desde este mismo menú o bien por correo electrónico. Y también en las cartas, que se informa, también hay una, en todas las cartas hay una URL también, que si se accede a la misma, también se nos abre la pasarela de pago equivalente a la que podemos acceder desde aquí. Una vez aceptada, pues ya pasaríamos al siguiente estado, que sería la fase de ejecución. Aquí ya estamos en fase de ejecución de la cometida o la conexión. Veníamos de la fase de estudio. Ha quedado aceptada. Está en verde. Y aquí el gráfico sigue, cambia un poco. Es un poco más complejo. Tenemos una parte superior, una rama superior, que es la red de distribución. Aquí lo que estamos recogiendo es los trabajos de red de distribución. Pues la herramienta de los permisos, la ejecución de las instalaciones, hasta finalizar la ejecución. Tanto si se ejecutan a través de la distribuidora, como si se ejecutan a través de un instalador autorizado y luego se ceden. En ese caso, hay que realizar el trámite de cesión. Aquí se nos abriría una pantallita con el trámite de cesión. Aquí son los temas que aprovecho, que he comentado un poco por encima, que ahora con la reciente circular de demanda que ha publicado la comisión, establece ya el detalle de cómo tiene que ser este trámite a través de la plataforma. Establece los trámites de aportar el proyecto, la entrega de documentación y establece todo lo que debe y cómo debe realizarse estos pasos a través de la plataforma. Lo que nos permitirá, pues lo que comentamos, durante el próximo año, antes del final del 25, poder desarrollar, por ejemplo, el trámite de cesión a través de la web. Ya no solo por correo electrónico, que mantendremos esa gestión de envío de correos, sino que también tendréis la posibilidad de hacer este trámite a través de la plataforma. Otras cuestiones que decía es que establece la circular, pues nosotros ya las tenemos implementadas. El tema de la solicitud del presupuesto completo, varias cosas desde que hemos ido haciendo los últimos años, pues ya han quedado alineadas con la circular y el resto, pues las haremos ahora cuando ya se han definido y se han concretado, las podremos realizar durante el próximo año. Volviendo al esquema, lo he dicho, la parte superior, trabajos en la red de distribución. La parte inferior, la instalación de cliente, la instalación de enlace. En este caso, pues está en amarillo porque está pendiente de aportar la información, las fotos sobre la ejecución de la instalación de enlace. Al final, lo que necesitamos es que avance toda la ejecución en la parte superior, donde se transmite los permisos, se ejecute y en la parte inferior, pues que esté la instalación de cliente realizada, que se inspeccione correctamente, que esté correcta la inspección de la instalación de enlaces y procede para poder llegar al lío final, que es el suministro contratable. Si nos vamos aquí, pues bueno, en este caso, pues ¿qué pasa? Pues como estamos todavía en estos dos puntos pendientes para llegar a este punto, pues sí que está creado un CUPS, pero está como lo contratable. No pasa la contratable hasta que no consigamos avanzar en las dos ramas hasta llegar a este punto de aquí. Ok, pues yo creo que más o menos lo hemos repasado todo, la parte de los tracking. Bueno, simplemente eso, quedaría haber una ejecución finalizada, no sé si por aquí nos centrará rápido algún caso, pero bueno, básicamente veíamos todo el tracking de color verde y el CUPS como contratable. Los CUPS cuando pasan a contratable os los remitimos por correo electrónico. El CUPS cuando pase a contratable os lo mandamos, pero bueno, también que sepáis que estará en la web una vez creados y se pueden consultar. A ver si, bueno, nos lo coge. Aquí tenemos muchas, pero voy a buscar otro que tenga menos peticiones. A ver si me deja. Si, no, si no. Si, las cosas a la vez ya. A ver si. A ver si. Vamos aquí una que esté finalizada. Esta está la ejecución finalizada, pero está pendiente todavía de la inspección, de la parte de la instalación. Aquí todavía el CUPS no podría estar contratable porque todavía no se han aportado las fotos o está pendiente la inspección. Vale, pues yo creo que más o menos esto era lo que os quería mostrar de tanto la pública como la privada. Y entonces, si queréis, abrimos un... No sé si han ido entrando, Rubén, preguntas por el chat, si queréis, vamos soltándoles. Sí. Sí. Jordi, disculpa, sí. Han entrado... No te he querido cortar. Han entrado varias cuestiones que han planteado los compañeros por el chat. Si quieres... O que abra el micro cada compañero que ha planteado la pregunta y la formule aquí, para todos, o las preguntas del chat. Yo creo que es más fácil que cada compañero abra el micro. Por ejemplo, Arturo ha hecho preguntas y, Francisco, pues que Arturo abra el micro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Jordi. Gracias. Varias preguntas que van surgiendo a lo largo del recorrido que has hecho. Gracias por la exposición a todos los compañeros. ¿El callejero que va apareciendo en el formulario es sobre base de datos de compañía distribuidora o es sobre algún callejero oficial? Porque hay veces que puede haber discordancia entre una dirección y otra y eso puede generar problemas. Además, al no dejarte editar tú libremente un texto en ese campo, te ves encorsetado o a que sabes cómo lo llama la compañía distribuidora o estás mal apañado. Después pelearse con el mapa a ver si lo pilla bien o mal. Pero alguna vez hemos tenido experiencias complicadas con ese sistema. Segunda pregunta y así después me contestas a todas. Si quieres, están apuntadas en el chat. Vimos cómo hacías una simulación de previsión de potencia. Decías, venga, cinco viviendas con electrificación básica y el aplicativo te totalizaba la potencia demandada y hacía la regla de 5 por 5,75. Sin embargo, uno aplicaba factores simultáneas que te exigiría la ITCBT10. ¿Eso se puede editar el resultado final? O me ha parecido verlo mal. Igual, como fue bastante rápido, me pareció verlo que no era. Simplemente una aclaración. Decías que el borrador se puede almacenar dos semanas. Nos parece corto. Te pillan navidades cualquier trámite y tienes abiertas un par de solicitudes. Puedes otra vez volver a empezar. Vemos que la plataforma no es precisamente la más rápida del mundo. Seguro que irá agilizándose el trámite. Pero bueno, que es enfarragoso, que son varios pasos. Igual, si se pudiera, porque entiendo yo que no hay mucha información que almacenar en base de datos para una solicitud de este tipo, si se pudiera ampliar ese plazo de tenerlo por lo menos un mes o mes y medio, pues sería genial. Después vimos que estaba con el tema de la incidencia o el reporte. Estaría muy bien poder justificar. Nosotros, los ingenieros, muchas veces nos metemos en interlocuciones con compañía distribuidora porque casi casi que no queda más remedio cuando realmente nadie indica por norma que éramos en nosotros. Y sí que estaría bien poder tener resguardo de las incidencias que puedan surgir en la plataforma. O incluso si después por otros canales avisamos a la compañía distribuidora que estamos teniendo problemas, poder aportar un resguardo de justificantes. Porque hasta ahora, en este sistema, he visto muchas veces que uno dispara y es unilateral. O sea, nosotros del lado usuario disparamos contra ustedes, pero nos quedamos con poco resguardo de las interacciones que han podido suceder. Con lo cual, sería interesante poder siempre tener copia de todo lo que hemos podido ir cumplimentando, haciendo, solicitando, aportando adjuntos y demás. ¿Vale? Y sigo. Es verdad que esta plataforma está hecha para la solicitud de punto de conexión, que es lo que, según ustedes, yo discrepo un poco, es obligatorio según norma. O sea, es obligatorio tener la plataforma web, no así eliminar los otros canales, ¿no? O sea, ustedes dicen, es que es obligatorio tener un canal web y nos cargamos el correo. Joder, déjenlos dos. Pero bueno, dicho todo lo cual, para las interacciones sucesivas o para otras interlocuciones, sí que van a mantener el correo de conexiones. Digo, no se puede centralizar todo, ya que nos fuerzan a migrarnos a este sistema y que todas las interacciones de consulta, de aclaración, de malos entendidos vayan anidadas en el mismo entorno web. Y ya está. Y después te pongo un caso de una solicitud que tengo yo abierta en curso y que fíjate que en el punto de que el usuario puede, en fase de estudio, trabajo, atestación del cliente, no me permita aportar documentación. Me ha pasado alguna otra vez, que hay veces que he hecho en falta un apartado donde libremente se pueda cargar documentación, independientemente de qué punto del procedimiento se trate. Para, insisto, con la idea de, si nos están animando o forzando a migrar a un sistema web, déjenme que yo les aporte todo aquí y después ustedes ya meten los ficheros en la carpeta que corresponda. Pero déjenme, por lo menos, volcar todo ahí, porque sabemos que cada expediente, al final, por muy fácil que aparezca, tiene sus singularidades. Y nos podemos volver locos yendo al correo, no al correo, a la plataforma web, para una cosa sí, para otra no. Digo, joder, para cobrar lo han hecho cojonudo. Pero vamos a ver si podemos ampliar las funcionalidades para que todo quede más completo. Tomo nota de las aportaciones, lo de los borradores. Yo creo que es más o menos fácil que consigamos ampliar el plazo, ¿vale? Seguir un poco el input este que nos trasladáis. El tema de la documentación, pues también me lo apunto como algo a ver, analizar a ver de qué manera podríamos dejar algún canal un poco ordenado también, para aportar documentación. Lo podrías hacer vía consulta, pero a lo mejor no está ordenado, ¿no? Para lo que dices, pues puede aportar en un momento puntual un documento. El tema de las incidencias, ¿eh? Si me dejo algo, no lo recuerdo. El tema de las incidencias es lo que sí, cuando abres en el momento del formulario, cuando abres y generas una incidencia porque no puedes avanzar el formulario, sí que en todos los casos tienes una contestación desde nuestro back-office, ¿vale? Tanto si abren una incidencia como si te dan una solución. Y si me contestan que no les ha llegado la incidencia, ¿cómo lo justifico? No, no tengo la... Si tienes un caso, me lo pasas, te lo agradezco porque no debería... No, pero digo que siempre estaría bien, cuando yo estoy al final interactuando contra un servicio, una plataforma, tener resguardo de mis interacciones. Pero es prueba de que lo he hecho, porque si no estoy vendido. Oiga, no nos consta en el sistema que usted haya generado el punto de suministro. Podemos mirar. Pues vaya faena. Todo el final de todo. Vale, pues tener recuerdo de que en toda plataforma electrónica con la que he interactuado hasta la fecha, siempre te queda un resumen de qué es lo que has hecho, te llega una copia del correo electrónico, no se le consolida algo. Es lo único que he hecho de menos como prueba de que yo he realizado esa labor. Incluso les viene bien a ustedes también, para demostrar que el proyectista o el ingeniero o el solicitante se ha podido también equivocar. Vamos a ver también si podemos generar un correo o algún input en ese sentido. Mucho más no porque no tenemos expediente, pero entonces ahí sí podría salir algún tipo de correo. El tema del callejero. Por ejemplo, el callejero sí que es el callejero que tenemos nosotros históricamente de fincas, asociado con CUPS y ligado con la red. Sí que puede ser casos donde la calle ha evolucionado, las fincas o alguna modificación. Aquí sí que tendremos que gestionarlo vía la documentación que nos aportes, aproximarse al máximo en la ubicación y en la situación y aportar la documentación correspondiente para poder corregir nosotros en nuestro callejero si es la situación. Ahí sí que no es editable porque al final es una base de datos sobre la que se generan todos los CUPS que se comparten con las comercializadoras, por lo tanto es algo cerrado. En cierta manera o como mínimo que hay que intentar tenerlo lo más ordenado posible. Pero no es fácil. El tema de la presión de cargas. Cuando haces cargas lo de las cinco viviendas, ahí te hace la suma aritmética. En la parte inferior sí que te va aplicando los coeficientes. No sé si a lo mejor ha ido muy rápido, pero creo que da 28 con no sé qué en las cinco viviendas y en la parte inferior, que es la potencia que se considera en la solicitud, quedaba en 26 con no sé qué. Que es uno de los temas que nos reportaron, lo he comentado a lo mejor también muy rápido, que tuvimos un error esta semana que estaba calculando mal. Desde el colegio nos hicieron llegar a un caso. Lo validamos y dijimos, ostras, es verdad que no está sumando bien en la web. Sí que sumaba bien internamente. Por eso nosotros no lo habíamos visto porque se nos abrían bien las peticiones, pero el cliente no estaba percibiendo eso. Entonces, lo corregimos gracias a este report y se está calculando. Y no sé si te he dejado alguna cosilla más de la que habías comentado. Si no, pasamos a la siguiente. Creo que Francisco tenía alguna pregunta más. Voy a mirar el chat a ver las preguntas que te han hecho. Vale. La pregunta es bastante fácil, ¿no? El eterno problema para recibir las facturas una vez se hagan los pagos. O sea, es más, incluso con las administraciones lo que está ocurriendo es que una vez se haya realizado el pago, ¿de acuerdo? A la administración le presentan la factura por fase, ¿vale? La factura electrónica, con lo cual le genera la obligación de tener que pagarla o bien devolverla. La factura electrónica, digamos, está fuera de la web porque ya tiene su canal. Lo que sí que tienes descargable son las facturas que no sean administración. Sí que una vez facturado en el menú... Una vez pagado, diga. Sí, o eso con la aceptación. Es que normalmente la aceptación viene con el pago. O en caso que fuera una obra muy grande, que haya un convenio de hitos, cada una de las facturas que se van generando están descargables en la pestaña de acción. En el tracking, en la parte inferior hay una pestaña que son las facturas y ahí te puedes bajar una copia. Pues no lo he visto yo hasta el momento. Será cuestión de... Yo diría que... De arqueología administrativa dentro de la... Si yo creo que esta funcionaria ha entrado este año, ¿eh? Lo de las facturas que estuvieron en la web. O sea que se puede ser que... Sí. Tendrá pocos meses. No lo lleva desde el inicio. Nos ha costado lo suyo de traernoslas. Sí, ya. Todo cuesta cambiar. Sí. Oliver tenía una pregunta también. No sé si Oliver está conectado para que abra el micro. ¿Me oyes? Sí, sí, perfecto. Ah, vale. Hola a todos. Mira, mi pregunta es... ¿Cuándo crear los CUPS? Y si una vez creados esos CUPS, cuando terminamos una obra, por ejemplo, lo que tú explicabas al principio de un edificio de vivienda, y al final los CUPS no coinciden. Hay CUPS trifásicos, monos... Todo ha cambiado. Los locales son monos... Bueno, todo lo que suele pasar. ¿Eso lo podemos hacer? ¿Lo debemos hacer nuevo al final? ¿Cuándo lo hacemos en este procedimiento? Esa sería la pregunta. A ver, lo que decíamos al final, con la fase exacta en que hay que aportar la estructura de la finca, es cuando se concreta lo realmente que se ha hecho. Y aquí pueden pasar diferentes situaciones. Si al final la previsión de cargas y la solución técnica es equivalente, pues no tiene más que generar esa estructura y esos CUPS correctamente, repartir esa potencia como toca, ¿no? Que si cambia totalmente la estructura, la previsión de cargas, pues habrá que analizarlo y a lo mejor habrá que hacer algún estudio adicional para ver si realmente la solución que se había dado inicialmente sigue siendo válida, ¿no? Entonces tendríamos un problema más importante, ¿no? Lo normal es que esa fase sea básicamente acabar de aclarar los pisos por planta, el número, a veces pues hay uno más, uno menos, la distribución de los locales. Entonces, si ahora con la previsión del vehículo eléctrico, pues el tipo de esquema del vehículo eléctrico, si es en la misma, con el mismo contador o hay un único CUPS para todos los vecinos, ¿no? O sea, normalmente son esos puntos. Si es un cambio más importante, pues hay que intentarlo aflorar antes, ¿no? Porque podemos llegar a haber construido una solución que ya no sea suficiente para el cambio ese. Vale. Alejandro también tiene una pregunta aquí en el chat. ¿Puedes abrir el micro, Alejandro, o la leo yo? Bueno, realmente lo que estaba preguntando Alejandro es si la grabación iba a estar disponible. No sé si nos vais a dejar la grabación para que nosotros la subamos al canal de YouTube. No sé quién la está grabando, creo que está, no sé, creo que era Margarita, yo entiendo que sí, que no habrá problema. Sí, la está grabando, sí. Vale, pues entonces nosotros la subiremos al canal de YouTube del colegio y la podrán ver ahí. Luego Esteban, Esteban creo que sí está conectado. Pues no, se ha desconectado. Preguntaba que, ¿dónde estaba el simulador de autoconsumo colectivo? Sí, hay que entrar en el formulario de autoconsumo generación para verlo nuevo y arriba en la parte derecha hay el simulador. Hay que entrar en el formulario de apertura. Vale, de Medano Ingenieros, no sé si están conectados, si no la leo yo, lo que te pregunto es cuando hay un trámite de aceptabilidad del REE, cuando en el proceso se pone en verde, ¿significa que la aceptabilidad es positiva o no necesariamente? Vale, cuando hay el trámite de aceptabilidad de la red eléctrica, básicamente ahora es para generadores de más de 500 kilovatios, sistemas no peninsulares. El gráfico este que hemos visto, el tracking, tiene una rama más donde se recoge propiamente el trámite de aceptabilidad. Entonces puede ver si este trámite ya es correcto y tenemos ya el OK de la red eléctrica y se pondría en verde el punto ese concreto de la aceptabilidad. Sí, buenas tardes, Medano Ingenieros. Lo que hemos visto alguna vez es que aún estando esta rama de red eléctrica, se ha puesto en verde, pero lamentablemente luego hemos recibido una aceptabilidad negativa. Entonces, no sé si de alguna forma eso se podría matizar, porque a veces haces alguna ilusión de que ha pasado el trámite de aceptabilidad, pero lo que realmente significa eso, la experiencia nuestra es que hay una contestación de red eléctrica, pero que puede ser positiva o negativa. Sin embargo, la rama está en verde, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, pues bueno, nos ha pasado, ¿no? Nos ha pasado que está la rama en verde y decir, bueno, pues ya tengo, ya he pasado a la aceptabilidad y luego efectivamente ha habido una información de red eléctrica, pero ha sido negativa, ¿no? Bueno, lo revisamos a ver si se podría matizar de alguna manera, para diferenciar el caso positivo del negativo. Claro, gracias. Vale. Muchas gracias. Aquí tienes preguntas, pero de usuarios que no se han identificado con el nombre, entonces, no sé si alguno está presente. Buenas tardes, Sergio. Creo que el primero soy yo, Rafael Peñate. Yo suelo usar la aplicación desde hace… desde Calabariste incluso para solicitudes de nuevos generadores y en área de tener una reunión productiva, me gustaría comentarte unas cuantas fallos que estamos detectando. Sobre todo a la hora de las puestas en marcha de la instalación, ¿vale? Te pongo un caso, un CTA que solicité el 4 de octubre, pues en la página web veo que la solicitud está creada, pero ni siquiera recoge cuándo abrí yo la solicitud. Y no me permite hacer nada para deciros, oye, se os está pasando el plazo legal para contestar. No tengo ninguna forma, la web, así como la web de… todo este tipo de plataformas, yo entiendo que son muy complejas de programar, pero poniendo en valor la web de Realética, lo bueno que tiene Realética es que te deja poner un consulta con ellos sin ningún tipo de cortapisa. Para poner una reclamación, vuestra web pone todas las cortapisas posibles. O sea, tienes que decir… es imposible poner por la web una reclamación de que estáis tardando mucho en cualquier cosa. Os pide tanto tato, siempre va a haber un valor o un CTA, o que te piden un CUPS de algo que todavía no tiene CUPS, o te piden un expediente de renovables, de algo que no tiene expedientes renovables, como en este caso, porque es un parque de transporte, o os piden, si es una reclamación contra un asistente telefónico, os pediría que pusierais una manera de sustituir ese correo electrónico. Ese correo electrónico lo bueno que tiene es que permite abrir una solicitud de manera libre. Porque aquí está tan encorsetada que, os lo digo, ayer intenté poner una reclamación sobre este CTA y no es muy posible, tuve que mandar un correo. Bueno, el CTA ahora no tengo el detalle, no lo tengo en mente, pero hay una vía para abrir incidencias respecto al CTA. Entonces, si os parece, y ahora os diría algo sin concretar, lo reviso también con los compañeros y os trasladamos a través del colegio el tema, ¿vale? La solución es que habrá algo abierto, que habrá algo, si vais a eliminar el correo electrónico, que permita crear una solicitud sin las cosas. Ya los formularios te obligan a meter la documentación de una manera muy determinada, que a veces puede ser que no sea posible. Entonces, creo que es bueno tener una vía de comunicación con vosotros abierta. Y después, a la hora de las notificaciones operacionales y la demás formación, también vais a cerrar la vía del correo electrónico, porque mi experiencia es que no hacéis las cosas en la página web en paralelo con lo que hacéis por el correo. Hay cosas que aparecen antes, hay cosas que se gestionaban por correo y que nunca aparecían en la web, o trámites o yo den consultas aquí abiertas en la web que nunca me han contestado nada. El tema de las notificaciones operacionales sí que lo tengo más presente. Aquí el tema de las notificaciones, el hándicap que hemos tenido, básicamente, es que las notificaciones o todo el trámite, digamos, nace en 2020 con el real decreto correspondiente, va madurando y se establece a través de ALEC y por encargo del Ministerio de un procedimiento, pero el grueso de instalaciones lo tenemos de muchos años anteriores. Entonces, todo lo que no teníamos posterior a la publicación del procedimiento, pues se ha ido gestionando como se ha podido. Y todo lo nuevo que vaya apareciendo a partir de ese procedimiento, pues ya la gestión es a través de la página web. Entonces, todo lo antiguo lo estamos intentando migrar como podemos, no en todos los casos es posible, porque todas las instalaciones, pues cada una son singulares y todo lo que sea posterior, digamos, a 2021, os diría, en principio tendría que todas las notificaciones a través de la web. Tendría que ser un paso ya totalmente digital. Así que lo antiguo, pues ahí sí que estamos conviviendo con lo que podemos, con lo que tenemos también. El histórico de más instalaciones, pues que pueden tener, la tramitación inicial puede tener bastantes años. Vale, y también me suscribo a lo que comentó el compañero, de estaría bien que vuestra web copiara de red eléctrica. Lo que hacen ellos, cada vez que haces un trámite, una interacción con la web, te mandan un correo electrónico. Ha usted iniciado esta solicitud, ha contestado este requerimiento, ha aportado este documento. Es una manera que tenemos de justificar y de documentarlo y de quedarnos seguros, que a veces haces las cosas a la vuelta y ya está, y ya vale o no vale. La verdad es que creo que ese concepto de red eléctrica es útil, por lo menos para los usuarios. Y nadie, muchas gracias. Vale. Tomo nota. No sé si está el compañero Benigno Ramos, que tiene una cuestión aquí planteada. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo no soy experto en el manejo de la aplicación web, pero sí tengo una duda. Antes, cuando se estaba comentando la posibilidad de definir el rol con el que estamos haciendo una tramitación, se habló de, en el caso de que actuáramos como representantes, desde una personalidad jurídica, o sea, de una empresa, que teníamos que aportar un apoderamiento. ¿Qué diferencia hay entre ese apoderamiento y el documento modelo de representante, que estamos acostumbrados a usar de forma más habitual cuando se hace la solicitud de punto de conexión para un tercero? Son distintos. Estamos hablando de un documento notarial y siempre mi consulta es referida a la representación de una empresa, ¿no? Sí. El documento que tenemos en la web pública, hemos comentado, de representación habitual, es para acreditarse para una petición concreta en que actúo como representante de un solicitante concreto para esa petición, ¿vale? Y eso es el trámite necesario para poder actuar de representante cuando abrimos cada una de las solicitudes. Individualmente tenemos que aportar ese documento, ¿vale? Y otra cuestión es el rol como representante de la empresa en la propia web, que te permite ver todas las gestiones que están hechas a nombre de esa empresa, incluso sus CUPS, sus curvas de demanda, descargártelas, consultar averías, incidencias, etc. Entonces, para actuar en nombre de la empresa, lo que pediremos es un apoderamiento. Ese apoderamiento, pues, hay muchas opciones. Ahí está muy abierto. Algunos, pues, es un apoderamiento notarial, en otros es un documento que acredite que soy el propietario de la empresa, que tengo cualquier documento que pueda acreditar la representación. Por ejemplo, en caso de administraciones públicas, pues, estamos encontrando, pues, que todavía es más complejo esta capacidad de representación porque no existe un documento notarial como tal, ¿no? Pues, el nombramiento que sale en la hoja del ayuntamiento o del boletín oficial de la comunidad, pues, es el que, con el nombramiento, pues, es el que se está dando por bueno, ¿no? En cada caso, hay que buscar algún documento que nos permita acreditar que tenemos esa capacidad de representación en el nombre de la empresa. En el caso habitual de que estemos simplemente haciendo la solicitud de un punto de conexión para nuestro cliente, trabajo habitual de una ingeniería, entonces, simplemente nos valdría con el modelo de representación y nada más, entiendo, porque, si quisiéramos hacer después seguimiento de la solicitud, ¿no tendríamos que entrar en el sistema con el rol del representante? Si lo abrís y entráis a título personal y abrís la petición, aportáis la autorización, realmente tendrías que entrar con el rol, se estará abriendo como representante a la persona, no a la empresa. Pero es importante que si queremos que sea la empresa la que actúe como representante con un contacto, concreto, una persona, un técnico de la empresa, es importante que se actúe con el rol de la empresa para que cualquier persona de la empresa luego la pueda gestionar. Tendrías que hacer las dos cosas, entrar como representante y luego aportar el documento en la petición concreta de que ese solicitante autoriza a la empresa hacerle actuar como representante. Vale, muchas gracias. Jesús Matillas, no sé si está conectado. Bueno, lo que te preguntaba es que cuando la distribución solicita licencia municipal o realiza comunicación previa en los ayuntamientos, sería interesante disponer de los justificantes de estos documentos en el expediente. Bueno, eso tenemos que ver con estas mejoras el próximo año. También os digo que tenemos experiencia en algún ayuntamiento que no es muy proclive a que se faciliten los números de registro a los solicitantes. tenemos que ver si a nivel normativo el publicar esos registros, esos números de registros para que podáis hacer la consulta vosotros si queréis el ayuntamiento o lo que sea hasta qué punto se pueden compartir o no. Tenemos ahí, de hecho tenemos una consulta interna realizada a nuestros jurídicos a ver si lo ven bien porque al final nosotros tenemos el número de registro y sería publicarlo en la web pero no sería un problema. Luego la siguiente cuestión la plantea Mónica Infante no sé si estará conectado. Sí, hola. Para solicitar los pronunciamientos de gestor para hibridaciones de instalaciones existentes ¿se podría hacer a través de la plataforma? Porque nosotros la estamos haciendo todavía a través del correo porque no encontramos dónde se realiza. Sí, ahora mismo esta funcionaria todavía no la tenemos en la web. Ahora la única vía es solicitarlo a través del correo y tenemos todavía esta funcionaria en la web. Vale, gracias. Luego un compañero que no se ha identificado pregunta la posibilidad de hablar telefónicamente con un técnico para hacer alguna consulta. No sé si el compañero está conectado y puede abrir el micro. No, no tiene micrófono. Dice, bueno, lo que pregunta es cómo pueden hablar telefónicamente con un técnico sobre algún problema o alguna consulta si hay algún canal habilitado telefónicamente con técnicos de distribución. Bueno, aquí los canales se trasladaron a través de me consta que a través del colegio se hicieron compartir un documento o un tríptico con todos los canales y en cualquier caso hay la posibilidad de solicitar cuando se solicita la consulta técnica tanto a través de la web como en el correo hay la opción de solicitar una cita si fuera el caso y poder concretar una cita para el proyecto concreto. Entonces el técnico recibe esa petición y la atiende la cita o concretan la cita correspondiente. Bueno, la compañera Anaida ahora levanta la mano tiene dos preguntas o una pregunta creo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una pregunta es relativa al tema del rol. Has comentado que cuando se trata de una administración pública pues el representante legal acredita que se acredita como tal y ya tiene ese rol y puede autorizar a trabajadores a realizar una serie de gestiones. Ese trabajador después se conecta al aplicativo a través de su DNI y su usuario y tiene la opción de rol personal o rol de trabajador de esa administración pública. Correcto, así es, totalmente. Tienes que logarte como primero tú te das de alta personalmente y luego el representante te dará de alta como trabajador y a partir de que estés de alta como trabajador tendrás los dos roles y tenerse de seleccionar. Entonces yo me podría elegir el rol de trabajador de esa administración pública, hacer la solicitud del punto de conexión imagínate y después él le saldría esa solicitud que yo he hecho cuando él acceda como representante le saldría y tendría que hacer una autorización por cada una de ellas o ya yo puedo hacer todas las gestiones en esa cada vez que hago un punto de conexión por ejemplo. Si tú actúas como pones el rol de trabajador abrías las peticiones a nombre de la empresa entonces cualquier representante de la empresa la puede ver y como esa la has abierto tú sobre esa puedes hacer lo que sea necesario. Si tienes otro compañero o otro trabajador de la empresa que ha gestionado otra así que el representante tendrá que autorizarte que puedes trabajar con la otra. Vale. El representante vería la de todos los trabajadores y cada trabajador veríamos las nuestras. Verías las tuyas y las que te hayan autorizado. Y después ya si rizamos más el rizo si esa administración pública realmente hace la gestión a nombre de otra ahí sí que podría meter el documento de autorización de representatividad. Sí. Podrías actuar como representantes de la otra y la situación será la misma porque la empresa actuaría no como solicitante sino como representante pero a nivel de visibilidad como trabajador y representante de la empresa sería el mismo. Tendréis otro rol en la petición. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta más aquí en el chat no hay ninguna. No sé si alguien tiene alguna cuestión y quiere abrir el micro y preguntar. Pues veo que ha quedado todo muy claro, Jordi. En primer lugar darte las gracias a Jordi por tu tiempo y por la explicación por contarnos las novedades de la plataforma web. Después disculparme porque se me fue la conexión y luego intenté conectarme y no me daba acceso pero bueno ya solo me quedaba presentarte que te habrás presentado tú perfectamente y recordarle a los compañeros que el colegio de un servicio de intermediación un canal con distribución para aquellos trámites que ya se han presentado y tienen un expediente pero se han quedado un poco estancados y la verdad es que las respuestas que están haciendo son súper rápidas de 24-48 horas así que nosotros lo hemos comunicado varias veces en circulares pero bueno que sepan que hay ese servicio por si tienen algún expediente así estancado que se pongan en contacto con el colegio y por mi parte pues agradecerte otra vez Jordi el haber participado a los compañeros que se han conectado y bueno pues cualquier duda que tengan pues ya saben que tienen el colegio a su disposición Muchas gracias por la invitación nos llevamos también las notas que es lo que decíamos que siempre es bueno tener este feedback e intentar en lo posible ir mejorando las funcionalidades y agradeceros la invitación es preocupante Pues muchas gracias cuando nos pasen la grabación lo que haremos es colgarla en el canal de YouTube y la incluiremos en la newsletter para que el enlace para que lo podáis visionar los que no habéis estado presentes pues despedirme y despedirme también de los compañeros y de Jordi y nuevamente gracias a todos Buenas tardes a todos Gracias Gracias A las tardes Gracias A las tardes Hasta luego Gracias